La única forma que el gobierno, sea este o cualquiera, nos escuche es a partir de una organización que podamos desarrollar nosotros, una organización férrea, una organización sólida en torno a los objetivos que nos estamos proponiendo. Sea la única forma que nosotros seamos escuchados por este gobierno y especialmente este gobierno que se ha caracterizado durante 10 años por la insensibilidad. Lamentablemente los políticos, lo único que conocen, el único idioma que comprenden es el de la movilización de las calles y eso tenemos nosotros que empezar a desarrollar en cada uno de nuestros departamentos. No hay forma de que ni un gobierno, ni hablemos del nacional solamente, que ni el gobierno departamental ni ningún gobierno municipal va a atender las necesidades y la demanda de un pueblo o de un sector si no tiene la organización debida y puede tener la capacidad de presionar. Hace unos minutos atrás escuchábamos las expresiones de algunos amigos que están acá presentes cuando el hermano del Alto hizo su intervención y decía que tenía que ser del Alto. El Alto es una ciudad combativa, es una ciudad organizada, probablemente con otras características muy diferentes a la ciudad de La Paz que son hermanas y vecinas, pero la dinámica cívica en la ciudad de La Paz es totalmente diferente a la del Alto, por ejemplo. Sigamos construyendo esta unidad férrea para poder tener peso en las decisiones de este país, en las decisiones de los políticos. Nosotros tenemos que tener claro una cosa, los comités cívicos no hacen política partidaria, pero hacen política. Esto que estamos haciendo ahora es un análisis, un debate político. Estamos trabajando en una propuesta nacional, departamental, pero ante todo primero pensando en la unidad del país y que no nos divida el pacto fiscal a todos los hermanos departamentos. Todos debemos progresar, todos somos una sola nación. Los comités cívicos tenemos el deber principal de cuidar el progreso de toda la nación como hermanos que somos. Nos comprometemos con el pueblo boliviano para construir no solo una agenda nacional, para construir un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo pacto del pueblo boliviano. Bolivia está en crisis hoy y los comités cívicos nos convertimos en construir una nueva esperanza para el país. Debemos pelear por la sociedad boliviana. Los comités cívicos no estamos para defender a los partidos políticos. Los comités cívicos de Bolivia estamos para defender a los más altos intereses del pueblo boliviano. Muchas gracias. ¡Hala de Bolivia!